Se vuelve a San Francisco, calle 24 de diciembre, y voy acá. La comunidad está totalmente preocupada por el problema del agua. No hay agua, es escaso el tema del agua. Hay días que hay, otros días que no hay. Y la gente está sufriendo por el tema recurso elemental. La semana pasada, por ejemplo, el día de agua. Viene, pero poquita agua. No viene cuando antes, cuando estaba en el día de agua, y fue en agua. ¿Cuánto tiempo viene sufriendo estas consecuencias? Ya viene como aquí, algunas o menos. Casi todo este tiempo, casi todo este año que se ha estado así. Así como usted lo puede observar, apenas un hilito de agüita. ¿Y cuánto tiempo tendrá que esperar para llenar un balde? Y atender las necesidades de carácter doméstico. Atención a quienes constituyen en Rapa. Esto está sucediendo en la ciudad de San Francisco. Por aquí el problema del agua sí viene, pero no mucho, es poco. Más bien es en las noches. En el día, al menos al mediodía, y en la mañana hay poca cantidad de agua. Porque uno va a pagar y casualmente yo estoy al día en el agua. Y yo voy a reclamar también cuando me viene el agua sucia. Y dicen que no es problema de ellos, porque ellos están en oficina y que reclamen a los demás. Pero uno les dice, igual, síganos. Para muestra un botón. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que el agua es mínima, que el servicio o el recurso elemental a veces viene en mala presentación, con mal olor. Cuando han ido a pagar a las oficinas de NRAPAC, han presentado el reclamo y les han señalado que de ellos no depende y que el reclamo debe ser en otra instancia. Desde el propio centro de la información. Te veo ahora noticias.